Buenos días, hoy es jueves, ya nos despertamos, nos despertamos un poquito tarde porque la lía, se despertó muy mal la noche. Le vamos a lavar los dientes a la lía. Les quiero decir que la lía antes no se dejaba lavar los dientes, pero ahora ya. Bueno, a ver si no me deja envergüenza, pero nos tenemos que lavar los dientes junto con ella para que... Terminamos, le vamos a lavar los dientes. Uy, guau, chiquichiquita, chiquichiquita. Ay, traes un moco. A ver, no te quito un moco mamá. A ver, cheque, cheque, cheque. Uy, qué lindo se deja lavar. Ahora la mamá. A ver, la mamá. Mmmmm. Tú, oh, oh, tú, tú. Ay, sabe? Mmmmm. Ya sé, ya está. Déjenme menos lavo. Ah, ah, sabe? Ve? Ya ha listo. Les, les vamos a enseñar el pino a la lía porque no lo ha visto, ya se despertó. Déjenme voy por ella para que lo mire. Ven, lía. Ven, vamos. Ven. Ven. Vente, vente, vente. 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 Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace cuando lo mira. Ah, guau. Qué es eso, mamá? Ah, qué es eso? Ah, qué es eso? Ah, qué es eso? A ver. Qué es eso, mi mamá? Ah, guau. A ver, bájate, bájate. Bájate, bájate. A ver qué hace. Sienta, sienta. Guau, mi amor. Guau. Ah, ah. No quieres ver el pino? No quieres ver el pino? Oh, excuse me. Excuse me. Y el pino, mamá? Oh, creo que no le hizo, no le hizo nada de sorpresa. Qué, mi amor? Es que se va despertando. Apenas son las 9 de la mañana, please. Ella se ha despertado desde las 8, pero está como tipo mudorra todavía. Guau, lía. No ha llegado tu friend. Estamos esperando que venga la terapeuta, please. Porque hoy es día de terapia de día. Eh, ay. ¿Por qué creen que quiero quitar ese tapete? Porque ella hace un desmadre. No dura. No dura limpio jamás. Lía. ¿Cómo amaneciste? Ay, la lía, please. Se despertó a la 1 de la mañana y no se durmió hasta las 3 y media de la mañana. Y nosotros, anoche, pues nos quedábamos hasta bien tarde haciendo el pino. Y no nada más eso. Ay, se mira la... Se mira contraluz. No nada más eso, sino que también nos quedamos haciendo, subiendo una ropa Poshmark, actualizando todo mi closet ahí. Y no, hombre, ya estábamos bien cansados y la plebe se despierte y ya no se quiso dormir. No, 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 no. Ella no aguantaba. Una llora, suple, llore, llore, llore. Y al final hasta las 3 y media se quedó y así que ahorita andamos con dos. Bueno, yo al menos ando con dolor de espalda, dolor de cuello, pero... Hoy tenemos que hacer varias cosas. Hoy es jueves. Tengo que ir a comprar ya lo que vaya a ser para mi cumpleaños. Que si chuchería, que si platos, que si vasos. Todo eso tengo que ir a comprar hoy porque si lo dejo para mañana voy a Valerroña. Y este... ¿Y qué más? Ah, ahí viene su tera puta. Les las dejo. Oye, Eslía, la Lía está comiendo. Miren, 3 veces ya le serví caldito, pero le vamos a dar ajito. Me dijeron que el ajo era muy bueno, que tenía muchas propiedades, así asadito. Entonces, se lo vamos a dar y además que le sirve mucho para la dentición. ¡Ay! ¿Dónde está tu ajo? ¿Y tu ajo? ¿Se cayó? Ok, yo te ayudo. Yo te ayudo. No te preocupes. ¿Dónde está? ¿Y tu ajo? Acá está, mira. Yo te ayudo. Aquí está, mira. Aquí está. Toma. 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 Cometelo así, muéldelo. Dicen que ayuda mucho, chicas. Entonces, ahí está. Está bien asadito. Está bien, este, blandito. No le pasa nada. Porque yo sé que me van a empezar a decir, Yoshi, estaba muy grande ese pedazo. Ella sabe masticar. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Está muy rico! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Ay! ¿Te gustó? ¿Dónde está? ¿Está aquí en tu bolsita? ¡Ah! No está en tu bolsita. ¿Dónde está? A ver. Vamos a buscarlo. ¡Uy! Aquí está, mira. Aquí está. Aquí está tu ajo. Come ajito, mi amor. Come ajito. ¡Sí! Y también dicen que es muy bueno para que ella conozca nuevos sabores. A ver. ¡Ven! 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 ¡Abre la boquita! ¡Ven! ¡Abre la boquita! ¡Sí! ¡Pues si no está tan bueno! ¡Ah! ¡En el piso! ¡En el piso, señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, linda! Plebes. ¡Ay, no! O sea, estamos... Estoy aquí en el carro. Estoy con la niña. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Estoy aquí en el carro y vamos de salida porque vamos a ir a comprar unas cosas a Walmart y si nos alcanza el tiempo y si la Lía nos deja y vamos a ir a Rosa a buscar la corona que me hace falta. Ok, mamá. Ella también quiere salir. Pues resulta, Plebes, que cuando ya yo iba saliendo... ¡Ay, no, no, no! Esto es toda una historia. Yo iba saliendo y le digo a Óscar, oye, traigo a la niña porque teníamos que traer la mochila, o sea, su pañalera. Me traje medio sándwich para comer porque traía hambre. Traigo una... ¿Cómo se dice? Una botella de agua. Traigo a la niña... Todo, ¿no? Entonces me le quedo viendo y así como que... ¿Qué? ¿Qué vas a llevar tú? ¿Qué voy a llevar yo? ¡Ah! Pues tú llévate nada más a la niña y yo me llevo todo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, el plebe, mírenlo, el plebe. Mírenlo, el plebe. Mira, pues esa es parte de la historia, pues. Resulta que ahorita que ya trae todo la niña chille, chille, porque no le gusta ir en la pinche silla. Yo no sé por qué, pero no le gusta que la amarre. Yo no sé si todos los niños son iguales. Este... Enojadísimo el Óscar, enojadísimo. Y... Resulta que se me cayó la cámara. Sigue grabando. No sé cómo es que está grabando. Está grabando, pero mira, está quebrada del lente. No sé qué le pasó. Y luego, para acabarla, el Óscar salió con todo y no sacó las llaves. Y está en llave a la puerta. Y quiere, quiso abrir, pero me imagino que no pudo. ¿No pudiste? Todos. ¿El de la ventana del cuarto también mío? Sí. ¿La checaste? Fíjense nada más lo que sucedió. Eso nos está pasando. Que estamos aquí afuera y la Lía pavaría con su chillona. Ay, no. Qué bárbaro. ¿No le gusta ir en la silla? Toma, toma. Le estoy dando una galleta. Pues las galletas sí la calman, pero... Pues mismo que le dé galletas toda la vida, ¿verdad? Y este... Y no sé qué vamos a hacer. Tenemos dos... Dos juegos de llaves, pero los dos están allá. Y yo siempre he dicho, un juego de llaves tiene que estar aquí en el carro, afuera, afuera, por cualquier cosa. Pero... Pues no. No está aquí. Se quedó allá. Y siempre le digo, pues siempre, siempre, siempre le ando recordando. Las llaves. El dinero. ¿Traes tarjeta? Sí. O sea, todo el tiempo le ando recordando. Y ahora no lo recordé. Va a decir, ¿para qué andas diciendo eso? Pues la verdad. O sea, es la verdad. Y no sé cómo le vamos a hacer. Yo creo que le vamos a tener que hablar a un cerrajero. Y ahí viene para atrás. Ahí viene para atrás. Está todo cerrado. Es que yo cierro todo el plebes. Ay, no, este hombre. Regalo a la Lía, plebes. La regalo en este momento. Llévensela, por favor. Chicas, ya. Ya estoy aquí en la casa. O sea, son las... Déjenme les digo. Son las 7.27. Dos horas y media después de que se cerró la casa. O sea, que nos quedamos afuera sin llaves ni nada. Tuvimos que esperar 40 minutos para que viniera el técnico. Iba a mirar qué tipo de cerradura era. Si se podía botar. Si se tenía que cambiar toda la cerradura. Y dependiendo de todo eso, es que nos iba a decir el precio. 300 dólares pagamos por esa osable. 300 dólares. No puedo creerlo. Y pudo haber sido más. O sea, pudo haber sido más. Según el técnico me hizo el paro. Pero... No manchen. O sea, no puedo creer que 300 dólares pagamos. En este ratito. Así, mira. Así. Rápido. Como batalló el muchacho. Pero era una muchacha. Batalló muchísimo plebes para poder votar. Hagan de cuenta que la puerta... Bueno, la puerta en donde votó el seguro tiene dos. Dos seguros. El primero se votó rápido. Pero el de arriba no se podía votar. No se podía votar. No se podía votar. Y me explica que cuando no se puede votar. Son los que son de alta seguridad. Pero dice, estos son básicos. Estas cerraduras no son de alta seguridad. Y le digo, es cierto. O sea, no. Son X. Son como cualquier otra casa tiene la misma cerradura. O sea, no entiendo por qué no se puede votar. Duró fácil plebes. Media hora. Haciendo para acá. Haciendo para allá. Haciendo para allá. Y me dijo, sabes que no. No va a poder votar. No puedo. Por formas vamos a tener que cambiar la chapa. Vale más caro. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y le dije, es en serio. Y dice, voy a tratar por dos minutos más. Si no, dice. Si no puedo. La voy a tener que cambiar. Y le dijo, ok. Y pues sí. Dos minutos más. Y no pudo. No pudo, no pudo, no pudo. Ok. Es así. Ok. hasta que ya de plano pues ya me dijo sabes que I'm sorry no la puedo botar y entonces hagan de cuenta que la que es de abajo no, no, no botar una chapa o como se dice botar el candado te cuesta 150 y hacer una chapa nueva te valía 250 sáquenle plumita dijo la canción sáquenle plumita son 400 dólares si estoy bien 250 tu cola tu cola ¿cuál? 250 300 no, sí, yo estaba bien yo sí soy buena con las matemáticas 400 dólares plebes por hacer ese trabajo y me dijo la muchacha te voy a hacer el paro o sea, no me lo dijo así pero me dijo te lo voy a dejar en 300 y me quedé wow y pues hazlo no me queda de otra era un frillazo plebes allá afuera la niña estaba llore y llore ya tenía muchísimo sueño ya no aguantaba ya, o sea, hazlo y no contábamos con que se iba a tardar tanto o sea, se tardó demasiado demasiado, demasiado para abrirlo dice que tiene 7 años de experiencia y en sus 7 años jamás había batallado tanto dice que es el trabajo más difícil que ella ha hecho en toda su carrera de ¿cómo se dice eso? de cerrajera y yo creo que aquí voy a cerrar yo este blog ¿eh? se llama Lía se llama Lía la muchacha pero dice que ella es este Jewish ¿cómo se dice Jewish en español? judía ella es judía y dice que su nombre o sea, me dijo su nombre su nombre es complejo es una cosa un trabalenguas es un trabalenguas así y dice pero no me gusta odio mi nombre entonces yo me puse Lía pero dice que cuando se registró la registraron con la H así como registré yo a la niña entonces me dice nadie me decía Lía todos me decían Lea, Lea, Lea por la H y me quedo pensando ¿qué? le digo ¿what? mi hija se llama Lía entonces pero todo el mundo le dice Lea le digo todo el mundo que si voy al doctor aquí todo el mundo lo pronuncia como Lea y luego me dice es por la H es por la H dice yo lo que tuve que hacer es quitarle la H a mi nombre me volví a registrar le quité la H y ahora sí todos me dicen Lía antes nadie me llamaba Lea dice nadie, nadie, nadie porque no me gustaba odiaba que me hablaran que me hablaban por ese nombre me quité la H y ahora sí todo el mundo me dice Lía dice porque es así el nombre que yo quería yo me quedé wow se ve y quítaselo tu hija ay no le digo no mi hija yo no tengo tiempo para eso no como tan solo que yo les diga se dice Lía y ya pero mira hasta ahorita vengo a saber por qué todo el mundo pronunció el nombre del día como Lea porque le pusieron la H al final según lo que ella me explicó según lo que ella me explicó pero please yo ya voy a terminar esto aquí yo ya me voy esto miren esto no salió como lo habíamos planeado ok me quedé con la lista aquí de las cosas que voy a ir a comprar mañana será otro día como siempre a último momento ya ven yo les dije nunca me gusta hacer las cosas un día antes y siempre ando haciéndolas hasta casi casi el mero día life happens my friends y no podemos hacer nada ni modo gracias a Dios lo pudimos pagarlo ya veremos qué vamos a hacer para recuperar ese money porque nos salió un ojo a la cara ya me voy plus bye bye